hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal de clases particulares perú en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo teórico que nos dice que es un conjunto por extensión nosotros decimos un conjunto por extensión no por extensión es aquel conjunto es aquel conjunto donde se nombra a todos o bueno donde se enumera en todo caso donde se enumera a todos sus elementos a todos sus elementos por ejemplo si por ejemplo nosotros podríamos decir lo siguiente podríamos decir el conjunto es igual a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ese es un conjunto por extensión porque todos y cada uno de sus elementos los hemos nombrado los hemos enumerado supongamos por ejemplo que el conjunto b es los meses del primer trimestre de cada año entonces sería enero febrero y marzo ese es un conjunto por extensión porque hemos colocado todos los elementos que conforman al conjunto los hemos escrito de manera explícita bien espero que esta pregunta sobre la definición de un conjunto por extensión se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau